Los procesos judiciales contra los responsables de cometer abuso violento y sexual contra menores de 14 años de edad en la ciudad han pasado de más de 30 casos, así lo asegura el subdirector del CTI del Distrito de Buenaventura. Por delitos sexuales en la actualidad van a haber 35 personas capturadas, hay una gran cantidad de investigaciones adelantadas por hechos recientes y por hechos anteriores como esta captura, esta captura ocurrió alrededor de 7 o 8 años atrás, por hechos que ocurrieron hace 7 o 8 años atrás y busca de todos modos llevar a buen recaudo a estos sujetos porque conocemos que hace un lustro la gente no tenía la misma forma de poder colaborar. Estos hechos en conocimiento ni los menores tenían esa destreza de lo que estaba sucediendo, sino a medida que va pasando el tiempo es que se dan cuenta que han sido objeto de abuso sexual. Para las autoridades es fundamental que los padres estén muy atentos con sus hijos y sobre todo que se les escuche, ya que el que menos piensa puede ser el violador del menor.